Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina Calleja Reina, vengo de la Universidad de Málaga y les voy a presentar los datos de un estudio en el que hemos analizado la práctica inclusiva en educación y en comunicación para personas con enfermedades mimáticas. Lo primero es describir o definir qué se entiende por enfermedad minoritaria. Las enfermedades minoritarias son aquellas enfermedades que tienen las personas que tienen una dolencia cuya incidencia es inferior o es igual a una persona por cada dos mil habitantes, según la Unión Europea. Un alto porcentaje de estas personas presentan necesidades complejas de comunicación y está asociada a una baja competencia cognitiva. Por dicha razón, este colectivo suele quedar relegado de los proyectos tanto de intervención como de investigación. La participación social de estas personas con enfermedades minoritarias y necesidades complejas de comunicación resulta muy complicada por dos motivos. Primero, por las limitaciones en el componente lingüístico, especialmente en el expresivo y en el comprensivo. Y, en segundo lugar, por los modelos organizativos educativos, que suelen ser poco flexibles, lo que supone una barrera para alcanzar la inclusión. El concepto de comunicación inclusiva emerge del concepto de educación inclusiva aplicada a la comunicación y lo plantea el Royal College of Speaking Language Therapy en el 2016. La comunicación inclusiva reconoce que todas las personas necesitan ser escuchadas, que sus diferentes modos de comunicación deben ser respetados y que deben fomentarse el uso de estrategias comunicativas, tanto alternativas como aumentativas. En el presente trabajo nos hemos propuesto dos objetivos. Por una parte, analizar la práctica educativa inclusiva que reciben las personas con necesidades complejas de comunicación y enfermedades minoritarias. Y, en segundo lugar, analizar los modos de comunicación que emplean este colectivo en sus actividades de la vida diaria, como primer paso para llegar a alcanzar la comunicación inclusiva. La muestra de este estudio fueron un total de 48 participantes de varios países de habla hispana. Todos ellos tenían enfermedades minoritarias y necesidades complejas de comunicación, de los cuales 32 eran hombres y 16 eran mujeres, y la edad estaba comprendida entre los 2 y los 48 años de edad. Dado la variabilidad de este dato, de la edad, la variable se agrupó en dos categorías, menores de 16 y mayores de 16, por ser la categoría, por ser esta edad, este corte en 16 años, una variable que se utiliza a nivel educativo. En realidad, los informantes fueron tanto padres como madres de personas con necesidades educativas, necesidades complejas de comunicación y enfermedades minoritarias, como profesionales, mediante una encuesta online. Analizando los datos proporcionados por los informantes, podemos decir que para los menores de 16 años reciben tanto atención educativa en una vertiente de inclusión total como en aulas específicas. En cierto, analizando los porcentajes es equiparable tanto uno como otro. O sea, se reparten por igual en aulas ordinarias bajo la modalidad de inclusión total que en aulas específicas. Mientras que para los mayores de 16 años observamos que un alto porcentaje, un 32%, van a talleres ocupacionales, otros van a centros de día o bien a aulas de aprendizaje. Es cierto que muchas veces combinan dos categorías o dos modalidades educativas. Las aulas con los talleres, los talleres con los centros, pero bueno, principalmente donde acuden es a talleres ocupacionales. Hemos analizado también qué tipo de terapias reciben esta población y hemos visto que en los menores de 16 años se le da mucha atención en componente lingüístico, comunicativo y de aprendizaje. El aprendizaje es el que más vemos que más atención reciben para mejorar sus habilidades de aprendizaje. Para los de mayor edad vemos que la atención terapéutica se centra principalmente en lenguaje y en comunicación, en un porcentaje bastante menor que para los del otro grupo de menor edad y que las actividades enfocadas a las habilidades de aprendizaje desaparezcan. Pasando al segundo objetivo que era analizar los modos de comunicación, vemos que este colectivo en general, las personas con enfermedades minoritarias y necesidades complejas de comunicación suelen utilizar el habla, la vertiente o la modalidad oral verbal para comunicarse en un 52%, seguido de signos manuales. Cierto es que las expresiones que ellos producen suelen ser muy limitadas en cantidad, es decir, tienen poco vocabulario y tienen una baja inteligibilidad. Analizando los sistemas de comunicación que emplean estas personas con necesidades complejas de comunicación y enfermedades minoritarias, vemos que principalmente utilizan signos manuales, tableros de comunicación con pictogramas y tableros de comunicación con fotografías. Bueno, resultados o conclusiones que podemos sacar de estos resultados. El análisis de la práctica inclusiva en educación para personas con necesidades complejas de comunicación y enfermedades minoritarias durante la edad obligatoria se distribuye por igual bajo la perspectiva inclusiva y se combina con otras modalidades más segregadoras, como pueden ser las aulas específicas. Sin embargo, en las personas adultas, la respuesta inclusiva se desvanece, no existe una atención inclusiva. Se observa una clara tendencia a mejorar las habilidades comunicativas, lingüísticas y de aprendizaje en la muestra de menor edad, mientras que para las personas mayores, las terapias se centran principalmente en las habilidades comunicativas y lingüísticas. Esto puede deberse a la modalidad educativa a la que asisten. Así como los fundamentos teóricos que sustentan dicha práctica. No es lo mismo recibir atención en una aula ordinaria, en un centro educativo, que estar asistiendo a un centro de día o a un taller ocupacional. En cuanto a la modalidad comunicativa, hemos observado que la principal para las personas con enfermedades minoritarias y necesidades complejas de comunicación son las emisiones verbales o vocales, pero estas están limitadas en cantidad y en calidad. Pocas emisiones y de baja inteligibilidad. ¿Qué significa esto? Que solo son comprensibles para su entorno más cercano, con lo cual los interlocutores no familiares no pueden mantener intercambios comunicativos funcionales. Sin embargo, estas personas suelen recurrir a otras formas más efectivas de comunicación, como puede ser la comunicación no verbal mediante vocalizaciones, gritos, llantos, gestos, movimientos corporales, que les sirve para llevar a cabo esta comunicación funcional con personas, sobre todo, que no son de su entorno. Entre los sistemas más autorizados, hemos observado que están los signos manuales con valor lingüístico, los tableros de comunicación fundamentados en pictogramas y los tableros de comunicación basados en fotografías. Dado que los modos de comunicación son limitados, variables y poco habituales en esta población, las estrategias educativas deberían flexibilizarse para llegar a alcanzar la comunicación inclusiva en estas personas. La comunicación inclusiva sería el primer paso para llegar a la educación inclusiva y, por tanto, a la inclusión social de las personas con enfermedades minoritarias y necesidades complejas de comunicación. Muchísimas gracias por su atención.